Sí, lo voy a decir y te voy para el momento entero, en la avenida Los Cerros con el corte de los árboles de una pico. Sí, lo voy a decir y te voy para el momento entero. Ya van a ser las 4 de la tarde y la gente comienza a movilizarse viniendo del trabajo. En la mañana, desde las 7 y media, empezaron a cortar los árboles. Y también acá ahora en las horas de la tarde, pues esto paraliza el tráfico realmente vehicular. Estamos en la avenida Los Cerros, aquí en la Alameda. A la medida de siglo, ¿eh? Y está poda de estos árboles acá en la avenida Los Cerros. Este jueves 11 de abril de 2019. Vámonos, vámonos. ¡Esta poda de árboles acá en la avenida! ¡Esta poda de árboles acá en la avenida! Estos los cobaron, oiga Esta coba la que hicieron en la mañana Están recogiendo el material que tienen familiar Los cobaron, oiga